Sesión by Christian Hill La X y la suma Te queda pequeña en la luna Porque te alejo Tú eres la persona más cerca de mí Si mi cel se va a apagar Solo te aviso a ti Siente que hubo otra vida De tu agua, baby Con hacerte de mí Lo mejor que tengo Es el amor que me das Vuela tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y dártelo entero Yo quiero que me dé otro beso Uno beso que tú me das Estar lejos de ti es el infierno Tan cerca de ti es mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo, yo, cuando te vas Yo me voy contigo a matar Tú me besas lo pa' dónde vas, pa' dónde vas Fumas como si te fueran a echar Por fumar Y bailas como sé Que se movería un dios al bailar Y besas como que Siempre hubiera sabido besar Y nadie a ti A ti te duro Que enseñas lo mejor que tengo Es el amor que me das Vuela tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Y si tú me esperas Y el tiempo puedo doblar Y si la puedo amarrar Y dártelo entero Bebé, ¿qué hacemos? Ese culo en la disco no cabe Afuera está parqueada la nave Contigo yo me voy al baile La noche está pa' party, no está pa' dormir Pa' gastarte, pa' de pa' que a temir Vine solo y contigo me envolví Eso que hasta me la llevo dije cuando te vi Dale hasta abajo, quiero ver cómo te luce Ese culo en la disco Se ve fina esa pussy Y no está pa' de pa' que a temir Vuela tabaco y melón Y no está pa' de pa' de pa' que a temir Vine solo y contigo me envolví Y eso que hasta me la llevo dije cuando te vi Dale hasta abajo, quiero ver cómo te luces Contra la pared yo la puse Metele esa son que el reggaeton yo lo puse Se define esa pussy en esa combi de juicy En el VIP estamos perreando y la botella pa' arriba Me abre esa boca y yo le doy lo que me pide Apagan las luces y ella se pone agresiva Yo soy el turrito pa' esas pibas Estuve con ella, pero no sentía na' Baby, no es lo mismo estando contigo que con las demás Estuve con ella y me arrepiento Lo tuyo toda la vida, sí, y lo de ella un momento Me cago en la hora y el día Que me acosté en su cama vacía Sabiendo que por ella no sentía Ahora en la noche yo la paso fría Me cago en la hora y el día Que me acosté en su cama vacía Sabiendo que por ella no sentía Ahora en la noche yo la paso fría No valoro lo que tengo Y sin ella después que me vengo Cómo me quita la conciencia Van a pagarte con la misma moneda Después de quemar una moña Vuelve y desemoña Mientras voy con ella a ver la cara de mi doña No sé qué me pasa si nadie la reemplaza Pa' qué busco comida afuera si tengo filete en casa Yo ensuciando tu esa mano y tú llamándome Si sabes nada parece que estás casándome Con la vendida, planeo la mentira Y escucho mi mente gritando Me cago en la hora y el día Que me acosté en su cama vacía Sabiendo que por ella no sentía Ahora en la noche yo la paso fría Me cago en la hora y el día Que me acosté en su cama vacía Sabiendo que por ella no sentía Y ahora en la noche yo la paso fría Tu cima mía y la luna encima tuya Tus amigas siempre van a hablar mal No dejes que influya Lo que digan de mí Porque a veces tú te enfabes y no dejas que fluya Y te encierras en ti Y si tú escuchas lo que dicen Eso es solo culpa tuya Eso es solo culpa tuya Yo sé que tú nunca fuiste mía Pero vuelve Nunca hablen de mí Pero eso es problema de lo que no se resuelve Yo te resolví Llegándote todo pero no me lo devuelves Sienta la mierda de mí pa' que me recuerdes Si no te hablo que no quiero que pares Si me vienes en el suelo no me dispares Yo sé que tú nunca fuiste mía Pero casi tú tan frágil Y yo yendo a verte a que se tu magenta Si tú eres un recuerdo rico como el dance Y si me veas solo me da miedo como en trance Si tú no vienes un cipolle Yo no entiendo de rollo Va de tijaron pero ni a vato llega Tú eres demasiado linda de estar con cualquiera Las damas te miran mal pero eso es normal Porque ella tiene como 20 Palzo de valente Ella es puma hierba desde que tenía 20 Si soy Twitter sola pa' promocionar el Rolly Siempre que le pongo reggaeton se pone Rolly Ay, tú no me pongo una foto Me dice que esto que es entre nosotros Oh, 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 oh Mi corazón es roto Será que yo creo la dejo Oh, 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 oh Siempre me busca cuando hay pelea Él la hizo cambiar Bebecita esta más rica que ayer Que bueno fue volverte a ver Se ve que no te sabe querer Conmigo te ves mejor que con él Con mi hija está más rica que ayer Te lo juré que me volverte a ver Se ve que no te sabe querer Conmigo te ves mejor que con él Él no te ama como yo y tú lo sabes Estoy orando que esa relación se acabe, baby Mientras tanto estoy rula y en calle Esperando que te escape y me llame, baby Me puse a mí contra esta celosa Te dejaste de esa vengua venenosa Mami y yo somos freaks y otra cosa Él no te lo mete con juguetes, mi esposa Tu punto débil y yo lo conozco Te amo el cuello, debes el toto En cuatro te pongo Y te lo meto completo y en hondo Y te llenes a chorro Pero picajita, en bajita, tú vas a caer Ta suertecita, DJ, deja la caer Tengo en chajita la nena con el bobaquel Pero cuando salga yo soy que la va a romper Picajita, en bajita, tú vas a caer Ta suertecita, DJ, déjala caer Ta enganchadita la nena con el bobaquel Pero cuando salga yo soy que la va a romper Picajita, cuando salga 50 y hay los ojos rojos Mami, tú llegas sudadita Borrachita y como quieras te la como Yo te la como Nasty, nasty como tú Como yo reía, tú dale romper la disco Que yo te voy a romper el culo Cuando salga, dime where you wanna do que te la mo' completa Donde no te da la luz, salí pereja como sex Mala no parece sexy Tira a los nenes y a la nena, la gatita y unicel Vasito en la pussy, vasito en la neya Pero en la disco, pero chingame y ve con el Aussie Piquajita en bajita, tú vas a caer De suertecita, DJ, déjala caer Tengo un chajito con su gati y no para de ver Pero cuando salga, jame a quién se va a comer Piquajita en bajita, tú vas a caer De suertecita, DJ, déjala caer Tengo un chajita la nena con el bobaquel Pero cuando salga yo soy que la va a romper Saca la paca, jala a llover Que las nenas están twerkeando, tú no ves Tu gata disque perreando y no sabes Si quieres una de verdad, déjame saber Lo de maleante, con tu diamante Si no comete este crimen, no eres gante Haciendo escante, como niquillante Tal vez pongamos esta noche interesante Y yo, te quiero romperle, soy alante Tú eres puta y fina, pero gante Yo no he visto cosas semejantes Y te veo perreando con él Pero con la mirada, tú me quieres comer Eres hija de Dios y hermana de Lucifer Y te gusta la candela, eres adicta, joder Adicta, joder Desde majita, tú vas a caer Esta noche y calladita, no es el corazón Otra cosa te palpita, déjalo y te esperaré Cada vez que ella tiene duda me la consulta Resulta que es una bellaca pero oculta Resulta que es una bellaca pero oculta Que es una bellaca pa' Que es una bellaca pa' Que hay de malo en verte Yo he sido testigo de cómo ella se convierte Siempre se enamoran por más que uno la advierte Eso me divierte Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre Eso es evidente Dice que ella está como el agua al diente El día entero pensándome Por eso fue que estuvo todo el camino besándome Tocando su piel y a mí me imaginaba dándole Desde el día uno tú estabas tentándome Y yo atención a tu cuerpo prestándole Eso allá abajo mami sabe a creme brulee Ellos siguen analizándome Porque se dice que del sistema me burlé Y cada vez que ella tiene dudas me la consulta Resulta que es una bellaca pero oculta Ella nunca me la dificulta Las cosas que hacemos las sepulta Dime que hay de malo en verte Yo he sido testigo de cómo ella se convierte Siempre se enamoran por más que uno la advierte Eso a mí me divierte Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre Eso es evidente Dice que ella está como el agua al diente Eso se ve a legua Quiere guerra pa' pedirme tregua No hay hiki solo besos de lengua Yo no soy vampiro como Edward Si te vas busco una baby nueva No hay quien me conmueva Cuando no quiero salir Ella le llega Ando de gira volando por los ruegas Ella dice que a ningún hombre le ruega Después saque haga la rueda No me importa que se enteren de lo de nosotros Cuando se lo pongo yo siempre la miro al rostro Todos los de su barrio Conmigo me mostró El ritmo que ponen yo me acoplo Que es mejor que yo Conoce tu piel Y sabe hacerte el amor Como yo lo sé Nadie como yo Hace que le llegue después de la disco tarde Prefiere este cabrón que sí sabe esperar Que te venga por más que tardes Que es mejor que yo Mejor diablo conocido que demonio Por conocer, por conocer No sé tratar bien tu corazón Pero sí darte placer Siempre que te van a tardar en volver Amito que te ves bien rica sin ropa Aún no te ha hecho y la tienes grandota Muchos te tiran el DM te explotan Y solo conmigo te pones bellacota Y yo contigo me pongo bien bellaco Cuando estás en cuatro con el pelo suelto Te encojonas y al final te lo saco Porque te encanta que termine adentro Te mojo como playa en Bora Bora Te rompo la cama y el corra Siempre después de terminar Te pongo a pensar Que es mejor que yo Mejor diablo conocido que demonio Por conocer, por conocer No sé tratar bien tu corazón Pero sí darte placer Siempre que te van a tardar en volver Comen, 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 comen Come perreo por sabor Perreo por sabor Come perreo por sabor Perreo por sabor Come perreo por sabor Perreo por sabor Ay sí, pa' terminar mojadita Come perreo por sabor Hasta que soy el sol Marihuana y alco Tala de saca panador Come perreo por sabor Perreo por sabor Ay sí, pa' terminar mojadita Le gustó lo malo El perreo y la pistola Los party on the ground Dándole hasta abajo sola Y ella se quiso pelear Y yo me la encontré Bailando solita Bebiendo solita Me la robé Le gustó lo malo El perreo y la pistola Los party on the ground Dándole hasta abajo sola Y ella se quiso pelear Y yo me la encontré Bailando solita Bebiendo solita Me la robé ¿Qué estás buscando? Quiero que yo te azote Pide que le metas fuego Te cancha estás en la nalga Y besos para el escote Si tú vas a tirar Sesión by Christian Hill ¿Qué estás buscando? Quiero que yo te azote ¿Qué? Pide que le metas fuego Te cancha estás en la nalga Y besos para el escote Si tú vato tira lo ponemos al trote Con las amigas una sociedad Salen de gira cuando se van Pide por atrás Yo lo doy trash Una bandida quiere maldad Con las amigas una sociedad Salen de gira cuando se van Me pide chupete Dale mami vamos pa'l garete Quiere que en la cola le pase todo el juguete Su medio requebrado le dimos pa' que respete Con lo mío ninguno se mete Y pa' la guacha loca Besito en la boca Pero para los giles Tú no borra el fazo A vos te gustan caco Y tú no lo bate con botas Y si pasa de vivo Le damos un cañazo Yo ando con los palos Hoy salgo con la muñeca Volvemos al amanecer Se destapa la botella Hoy hay lluvia de mover Hoy salgo con la muñeca Volvemos al amanecer Se destapa la botella Hoy hay lluvia de mover Cuando arriba la que está soltera Que le va bailes contra la pared La que está soltera Que le va bailes contra la pared De nosotras no saben nada Tu cintura viana y va No están buenas Yo están malas Juguemos al shing y al shang Aunque digan que soy vaga Yo te rompo ese can-can Deja que oles la gilada Que yo a vos te conmueva Muñeca yo te gusto Cuando hago el recote Sé que estás buscando Que esta turra te la dé Esto es un asalto A las manos de la pared La tini, tini, tini Esta noche tiene sed Corchando mujer Rebellaca Nena por vos peleos Estás con facas En el mundo hay tantas guachas Vos es la que me mata Y si alguien te toca Le tiro placa Hoy salgo con la muñeca Vuelveme al amanecer Se le tapa la botella Hoy hay lluvia de mujer Mi marido es la que está soltera Que lo bailes contra la pared Es la que está soltera Que lo bailes contra la pared Te tranca baby Que esta noche cero estrés Yo sé bien que tiene novia Si tú quieres somos tres Nadie sabe que estoy loca Pero ahora ya lo sabes Esta noche trece en punto Yo te doy pa' que me dé La que está soltera Contra la pared La que está soltera Y la que no también La que vino sola Tomando vernet La que está soltera La que no también Todavía recuerdo aquella noche Un invierno en la isla 2011 Yo tenía uno quince y tú catorce Haciendo cosas locas mi bebé Eh, 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 eh Lo hacemos cosas locas mi bebé ¿Qué tal qué? Recuerdo escuchando esta canción Te pensé tantas veces imaginando que era yo El que te la cantaba de pequeño y te la dediqué Crecimos haciendo cosas locas, oh Tú y yo sin ropa, oh Mi niña me encanta, mi única fortuna La tengo en la cama, me lleva a la luna, oh Y aunque pasen los años, nunca olvidaré Tú y yo haciendo cosas locas, mi bebé Hacemos cosas locas, mi amor Hacemos cosas locas, mi amor En vestido de un camisón, bailando son buena opción Sé que tú eres de la isla, ven, cae mi tentación Será si no es mi intención, pero no tuve elección, girl Así que motívate, que la noche empezó Y dale, ven, que como yo no hay dos Ese cuerpecito tuyo, Diosito me lo mandó Pa' comérmelo entero, con el remix en el altavoz Y dale, vente, porque sea de lejos verte Lo que no separó la vida, lo une más la muerte Sigue siendo única aunque conozca gente Aunque vivamos lejos, saben que soy residente Y cuando tú y yo estamos juntitos Hacemos cosas locas, mi bebé Y cuando pasa y me lanza un besito Me entran cosas locas, mi bebé Haciendo cosas locas, mi bebé Haciendo cosas locas, mi bebé Ella no es seguidora, ella es la ola Nosotros tenemos la calle prendida Salimos de noche, llegamos de día Mi nena cerca de mí Mi nena cerca de mí En verdad nunca importó lo que nadie decía Tú sabes que esta noche no fui Margarete Tú eres la mamá que le metes Tú sabes que esta noche no fui Margarete Tú eres la mamá que le metes ¿Dónde la noche está pesado? Baby sígueme, vámonos pa' allá ¿Dónde es que la noche está pesado? A mi gata le gustó y ahora está juqueada Baja la ventana, aunque el humo salga Los espíritus malos se espantan Todos los fines de semana La luna me escorta de la oscuridad y de la maldad Nosotros tenemos la calle prendida Salimos de noche, llegamos de día Mi nena cerca de mí Mi nena cerca de mí En verdad nunca importó lo que nadie decía La que pica Spice y ves a mí Yo soy natural, guabe y sabe Ella es comodón, yo soy daddy Este hombre te paga tú a la Ferrari Como tú y yo no hay iguales Conmigo afilado de metales Vampiros sonando ahora pa' siempre Somos inmortales Y tú sabes que esta noche no fui Margarete Tú eres la mamá que le metes Tú sabes que esta noche no fui Margarete Tú eres la mamá que le metes Donde la noche está pesa Yo con mi gato voy pa' allá Donde la noche está pesa Voyando con mi gato y estoy enviciado El susto nadie oyó La vi perreando y todo se jodió, sí Te imagino haciendo cosas indebidas Abraza boquita y pida Que si él no te trata bien mami, aquí estoy yo Todo lo que él hizo, ese mal le dolió, pero A mí no me importa lo que el pirobo diga Ese bobo no juega en mi liga, yeah El susto nadie oyó La vi perreando y todo se jodió, sí Te imagino haciendo cosas indebidas Abraza boquita y pida Que si él no te trata bien mami, aquí estoy yo Todo lo que él hizo, ese mal le dolió, pero A mí no me importa lo que el pirobo diga Ese bobo no juega en mi liga, yeah Que viste buena, pero eres mala Tú estás pa' mí, no pa' sus vainas raras Tengo ganas de verte cara a cara Él es Maxi López, tú mi guandana Rayma, suéptate el pelo Que de tu noche pa' perrear o te llegará el suelo Tú no tienes que hacer mucho pa' quemar de los anzuelos Dale, yo te espero Bajo tu casa, mami, y te paso a buscar con el cuca Eres tú nadie, no tienes quien te supla Tú y yo en la cama, mami, no hay mejor dupla Te tengo un regalo que hoy no cumpla, yeah My, hablemos solo que aquí hay mucho ruido Y conozco un sitio para conversar Por ti vendo mi cadena Si tú eres el único bien que quiero conservar Hablemos solo que aquí hay mucho ruido Y conozco un sitio para conversar Te vi bailando en la disco Y esos movimientos se salen de lo conceptual A ti qué te pasa, pa' qué estás llamando Sin mí la estás pasando bien, pero no tanto En mis oídos, Christian Hill Tu falso amor no va a joderme por verano Ponte las llantas y arranca por carajo Arranca Yo sé que estoy llamando porque quiere candy Yo no soy tu plan B, esa chuchi maldi Yo tengo suplente que me baja el panty Mi P.U.S.I. Me puse rica y a ti no te gustó Estoy como el cangri Lo que pasó, pasó Fuerte encontrando a una como yo Me jodiste un verano pero este no A ti qué te pasa, pa' qué estás llamando Sin mí la estás pasando bien, pero no tanto Ya tu falso amor no va a joderme por verano Ponte las llantas y arranca pa'l carajo Arranca Muevelo, que muevemelo pero de una vez Dile que tú eres mi mujer Que aunque yo soy un infiel El que se va pa'l carajo es él Yo sé que te quilla y que estoy llena de odio Por eso es que tú te vas con otro Cuando tú me dices que a él lo quieres Eso es porque yo ando con mujeres No ha de boca, él que te sofoca Yo sé que él como yo no te choca Te gusta tanto que te pone loca Bájale dos a la tóxica celosa A ti qué te pasa, pa' qué estás llamando Sin mí la estás pasando bien, pero no tanto Ya tu falso amor no va a joderme por verano Ponte las llantas y arranca pa'l carajo Arranca Todos pa' atrás Mami, rapa, pam, 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 tiki, tiki. Posa bien ante la cámara, imagina cuando la hace mi recámara. A esa negra de Panamá, el culo le hace pom, 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 pom. No quiero que te pare, ma, quiero te control. Pa' ver como su dama, yo te sigo. Mejor deja tu tari pa' que te venga conmigo. Esta dura, ma, yo me tiro. Si vienes con tu amiga, me convierto en vampiro. Duro, duro, te pongo a bajar bien duro. Lista como 3, 2, 1, culo, culo, culo. Bella, bella cosa, ma, tiki, tiki. Me lo tiro todo pa' atrás, tiki, tiki. Cómo se lo hago brincar, tiki, tiki. Mami, rapa, pam, 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 tiki, tiki. Ella es una tía, plas, pal, tiki, tiki. Yo no me quiero quitar, tiki, tiki. Cómo se lo hago brincar, tiki, tiki. Mami, rapa, pam, 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 tiki, tiki. Ella se sube, se baja, le da toda la noche, nunca se relaja. Me sube el colocón, yo le dejo ventaja. De ese melocotón, yo quiero una rodaja. La nena se ha pegado, bailando de la bola. Dice que no tiene novio, yo ya me saco. Y así no se ha pegado, ese culo está pesado. Me pregunta si me gusta, yo le digo demasiado. Duro, duro, te pongo a bajar bien duro. Lista como tres, dos, uno, culo, culo, culo. Perdón la llamada, baby, es que estaba tomada. Tengo claro que tú y yo nada somos. Pero cuando un trago me toma humedad por llamarte borrachita. Pa' que esos momentos se repita. Pero no debí, porque tú te me ilusionas. Yo solo quiero hacer eso, bebé, y estoy bien sola. Si te llamé toma, mala mía, me perdona. Yo solo quiero hacer eso, bebé, y estoy bien sola. Si te llamé toma, mala mía, me perdona. Entiende que con trago yo me vuelvo otra persona. Quisiera verte yo para comerte y no pa' meter corrección. Y tú me gustas yo, pero obviamente yo estoy en otra cuestión. Una cosa tula, pero no se puede. En el fondo yo quisiera que te quede. Pero tú tienes calorías, te fría, nieve. Mi vida es una entrada, así que tú te enredes. Nos vemos esta noche que estoy volata. Como yo se lo hago, le mata. Pasa cuando bebo para hacerte sensata. No soltame la botella, te escapa. Nene, yo te gusto si no quiero dormir sola, no quiero dormir sola. Me molesta no tenerme y que no me controla, no que no me controla. Agua beberita escalada, yo le llamo hasta ahora, yo le llamo hasta ahora. Man toma, no me toma, se me enamora, se me enamora, se me enamora. Yo sé que para ti soy un bad boy, so don't wanna say my man love is high. The energy me give you my girl, mi amor, energy me give you my girl, mi amor. No sé mucho que para nadie estoy, me gusta que en la cama tú eres un bad boy. Pero tienes que entender que me vengo y me voy, no la mete corazón, mi corazón. Tardo pa' contestarte y tú tardas pa' madurar. Algo me dice que ya es muy tarde, pero no me pude preguntar qué nos pasó. Que cuando estábamos bien se complicó, que no queríamos tanto y ahora no. Te pido, tiro las letras y acabo. ¿Qué le pasó? Y ver a tu sola manzalidad, no porque se vena, porque se va. No me pidas tiempo que haces en lugar, me pides y pides y no, no. Si pa' olvidarte no me alcanzan alguna. No hay batalla que aguante aún con este dolor. Yo sí quiero una chance pa' vivir sin tu amor Pero esta tuya es tan grande, duele mal y peor ¿Qué nos pasó? Ya cuando estábamos bien se complicó Que no queríamos tanto y ahora no Contigo tiró la flecha y acabó ¿Qué le pasó? ¿Qué no pasó? Ya cuando estábamos bien se complicó Que no queríamos tanto y ahora no Contigo tiró la flecha y acabó ¿Qué le pasó? Yo te extraño, te extraño por la noche La noche me hace daño, yo todavía te extraño Te siento un caos, un desacraud, un trago Pero te amore, un crago, es difícil, yo le diría Si yo te extraño, te extraño por la noche La noche me hace daño, yo todavía te extraño Estoy cansado de pensarte con el pecho roto Hay sol pero hace frío desde que no estás Te paso tomando, mirando tus fotos Queriendo borrarla pero no me da Hubiera dicho lo que siento pa' no dejarme aguardado Los besos que no te di, que lo hubiera robado Extraña, te me tienes con los ojos colorados No es lo mismo estar solo que estar solo enamorado Dije que te olvidé Dije que te olvidé, pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé y no te había superado Borracho, dije que ya te olvidé, pero no te había olvidado Pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé y no te había superado No te había superado Y entrando a la disco la miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Me despegué, me despegué, me despegué Y así se fueron las horas, un par de horas Dime, sin pena, solo dime Pídeme lo que quieras, menos que yo te olvide Cuando no estás tomando, las palabras no mide Hoy te pido perdón si algún día borracho Dije que te olvidé, pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé y no te había superado Borracho, dije que ya te olvidé, pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superado Y no te había superado Y entrando a la disco la miré, la miré, la miré Estaba bailando sola, bailando sola Me despegué, me despegué, me despegué Y así se fueron las horas, un par de horas Yo quiero playa, coger una nota, pasarme la raya Un bebecito que quiera batalla La reina habla y los peces callan Hoy se bebé, hoy se fuma Hoy se bode, hoy se bebé Hoy se fuma, hoy se boode Y beber y beber y beber y beber y beber y beber y coger y coger y prender y prender y prender y beber y beber y beber. Fue una asesina mandando a la liga y culo gigante y pequeña barriga. Ella quiere playa, quiere boter, quiere porque alito el culo rebote. Más por la noche ponérselo escote, Pero que si el szczególito se le note, Hoy se beber, hoy se fuma, Hoy se joder, Y beber y beber y beber y beber y beber, Y joder, joder y joder y coger, Y prender y prender y prender Y BEBER y BEBER y BEBER, Ella quiere playa, quiere vuelte, Ella quiere playa, Quiere vuelte, Quiere toerquear y que el dillo rebote, Quiere toerquear y que el dillo rebote… Quiero una asesina asesina, Tú eres una asesina, asesina Tú eres una asesina, 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 asesina Qué chimba, qué chimba, qué chimba Ella le gusta los parties de Marquesina Lo mueve hasta la vecina Esa boom boom me fascina Ella lo mueve como Justina De Medellín, también de Cali Le gusta fumar pila de Mari Los ojos siempre Ferrari La cadena le brilla en lo oscuro Vuela pa' cara fumándose oscuro Tiene cara que en la cama te da duro Yo sé papi que tú eres muy chulo Cómo me mira el deseo se le ve Él me pasa lo que fuma loca Yo me puse el chonar, chonar en los pies Pa' moverlo como es chulo Chulo Tiene cara que en la cama te da duro Duro Yo sé papi que tú eres muy chulo Duro Tiene cara que en la cama te da duro Chulo Chulo La cadena le brilla en lo oscuro Tiene flow de artista pero es lo que es un loco Todo lo que lleva es es pensino loco La cara tapada pa' posar en la foto Tiene el saoco Él es un bicho te de eso yo te doy fe Y dice que soy fina pero que lo sé mover Que todas las cualidades tengo pa' ser tu mujer Y yo no me involucro porque pa' eso no vale La nota le brilla subió Y ahora después de esto quiere intimar Ya está imaginándome fallar Se pone calcio no se pone mal Chulo Chulo Tiene cara que en la cama te da duro Chulo 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 Ty Chulo Tiene cara que en la cama te da duro Chulo 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 A cadena le brilla en lo oscuro Chulo Chulo Porque simplemente rompamos Chuloバイ Chulo talento. Reajustaste el volumen y el bajo cuando te lo dije la primera vez. Viene ahí guacho, la rompí, la rompí. Viene ahí guacho, la rompí, la rompí. Y estoy más duro que los escudos de los gladiadores en Roma. Y estoy más duro que los escudos de los gladiadores en Roma. Y estoy más duro, y estoy más duro, y estoy más duro. Y estoy más duro, y estoy más duro que los escudos de los gladiadores en Roma. Viste Gonzalo que al fin se nos dio y tú cuando te redime avisa. Que pa' viajar el mundo con el rap que tengo a mi novia hace falta una visa. Prendo un porto verlo al bajar del avión tan pronto el piloto aterriza. Llegamos Gital y con nuestra presencia enderezamos la torre pizza. Activo en la música, también en la calle mi reputación no se mancha. Como un alpinista disfruto la vista sin miedo a ninguna avalancha. El dragón de Komodo que salió del loto ahora entra por la puerta ancha. Este flow legendario no tiene adversario como maratón en la cancha. Lo maté y quieren que yo les pague. Paso por la banca sin chequear el equipaje. Cabrón yo vengo del barrio difícil fue mi viaje. Ahora tengo gira donde no entienden mi lenguaje. Lo seguí matando y me pidieron que les baje otra vez. Le pedí al contable un millón para gastar este mes. Se la vi, fui a París y aprendí a hablar francés. Estos traperos son mis hijos, fui parte de su niñez. Quieren verme hacerme fracasar. Llevan años tratando, pero eso no va a pasar. Me junté con el Visa, Visa. Combinación de divas la coleo. La competencia la parto y como el tibú por el bicho me paso el trofeo. Tres millones y pico en las prendas. No hace falta que me comprenda. Es mi mayor depresión. Yo no cojo presión. Me curo comprando la tienda. Tengo una nota tremenda. No me llamen que ya tengo llena la agenda. Me la Visa prende esta mierda. Let's go. Hola, llegué. Me hagué con una bota, botegas, vené. Le pregunté qué le pasa al piloto que no aterrizo desde que te pegué. Mi tiempo lo esperé, no me desesperé. Descansé un par de años, volví y me pegué. Matándolo como Shakira Piqué. Yo no juego al fútbol, pero lo pelé. Yo sé que le duele, duele. Verme aquí arriba, yo sé que le duele. Subí de niveles y ahora tengo propiedades que entro y parecen hoteles. Un jardín gigantesco, de moña violeta. Mi propia hierba, qué rico huele. Yo hace tiempo que vivo de gira, sonando en la radio y saliendo en la tele. Jet. Los maté y quieren que yo les paque. Paso por la boda sin chequear el equipaje. Cabrón, yo vengo del barrio, difícil fue mi viaje. Ahora tengo vidas donde no entienden mi lenguaje. No maté como le queda el oversized, combinamos bien con sus Nike off-white. Cuando sale a bailar se desata, se le ve en sus ojos de gata. Y yo, con ganas de date, no puedo dejar de mirarte. Y yo, con ganas de date, no puedo dejar de mirarte. En el noche, escuchando Fercho. Hoy quiero dormir pero acó todo en su pecho. Aunque tal vez está conmigo por despecho. Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho. En el noche, escuchando Fercho. Hoy quiero dormir pero acó todo en su pecho. Aunque tal vez estás conmigo por despecho. Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho. Súbete que te llevo y fumeteo Tú me pides más, yo nunca le freno Hace tiempo de la mano me volví ateo Pero a ese culito todo le creo Pégate, pégate, que está bueno acá Más lo lindo que se ve cuando rebota Si no te sirve el amor, pa' que otra boca Te gusta también, dale tu boca Tengo el DJ con el tarara, tarara Que está tan buena que nadie te anima a encararla Pero ahí es cuando entro yo Al otro bicho saló En el mercio, escuchando percho Hoy quiero dormir, pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por el pecho Cuando te des cuenta, ya lo habíamos hecho En el mercio, escuchando percho Hoy quiero dormir, pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por el pecho Cuando te des cuenta, ya lo habíamos hecho En el Mercedes a doscientos Dime si quieres, hablo bien lento En el Mercedes a doscientos En cinco llego, tienes tu nombre en mi asiento Mami, escándalo, ama si te saca el pantalón Con los pilas que te lo hice, estoy pensándolo Me gusta ser muy difícil, pero como no No puedo, mi amor Yo una vez en el mercio, estoy escuchando percho 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 Hoy quiero dormir, pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por el pecho Cuando te des cuenta, ya lo habíamos hecho En el mercio, estoy escuchando percho Hoy quiero dormir, pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por el pecho Cuando te des cuenta, ya lo habíamos hecho Te digo que un vacío se llena cuando otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste, te aconsejiste nueva novia Lo que ya no sabes que tú todavía me estás viendo toda la historia Aquí ya te ves que fue, me puse mi tragadito Me hace buscando un melado, si sabes que yo errores no repito Así es tu nueva bebé, que por hombre no compito El estar tirando que al menos yo te he tenido bonito Verde con el nada me dolió, pero ya se fue hasta pa' lo mío Lo que vivimos se te olvidó, y soy lo que te tiene ofendido Y hasta la vida me mejoró, pero es que ya no eres bienvenido Y lo que tu novia me tiró, eso no da ni vale, yo me río Yo me río, yo tengo tiempo pa' lo que no aporto Yo también vino, haciendo dinero como deporte Y no me lo contan los shows, por fin el pasaporte Estoy matura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver, sé que no estás, no sé Pero ni ahí, ella se ha idiotado El vídeo que te oye no trae, ya te quedo grande la bichota Aquí ya te fue, me puse que muy tragadito Me hace buscando un melado, si sabes que yo errores no repito Así es tu nueva bebé, que por hombre no compito El estar tirando que al menos yo te he tenido bonito Y aquí va, aquí va Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo un neve, tú eras la mala suerte Porque ahora las bendiciones me ven y quieres volver Tanto suponía, trató de caigar la apotomía Y buscando un cuerpo era la comía Y diciendo que era monopronía y ahora quieres volver Ya lo suponía, dándole caigar la apotomía Ser feliz con tu nueva vida pero Ella supiera que me gusta todo el día Otra locura más Otra, otra locura más Otra locura más Otra locura más Espera, 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 espera que lo cambien Dice Otra locura, otra, otra, otra locura Otra, otra, otra locura más Más, 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 más Otra que la L y la J en Maseñesa El coche con papeles va a cruzar la ruta francesa Parece que le duele, moras años de la pobreza Parece que le duele, solo familia en mi mesa Otra locura más, otra fuga con el Tomás Se filtran temas más, eso es que se gana de más Todo en un pli-plas, galáctico con marcha atrás Hago trayecto más, por culpa de romper todo el gas Y qué locura, y qué tortura La vida es dura, a veces cruda Nadie asegura, que todo dura Nadie asegura, solo el dinero Edhebse com' de sicur tritola La, 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 la Se viene a ritme de mi pistola La, 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 la Fue-fue concmita y pa' de foca La, 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 la De bloque, recuerda mal a una colon La, 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 la Se viene a ritme de mi pistola, tola, tola Compotre tola 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 Se en el ritve de pistola tola tola Compotre tola 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 No que yo me tipece rímet Rímet do problema No que yo me tipece flet No que yo me sigo a repera E de curiam concert Menzín noc pres Moc de impoteca Se dice que are poflet Cur noc pontex Me te tetera E din se no que yo me sigo a Prima soca Vete che fred Un vintage ne per Evrop Me trovi zader in Marseille Alla silla me ne te max E Yamaha Corgiò so fake Alla silla me ne te max Nocandrishu Italiano si la 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 Matto fufu sopra un motard Un pescatore con felpa di franchi Chi di caffè stan sulla collana Metto Juve seconda maglia Cavazacchi di seconda mano Non ti darò una seconda chance Tu hai fatto il figlio di puttana Fanno LA Non è necessario Nella tip Star ridono Anche se non hanno papa Tutti i santi giorni Metto alla strada Motofar Renda al corso Europa Fino all'OBS Totola Banca raccoglie Messe sotto alle Audi Ogli RS3 A Napoli Le Ford diventano Decapotabili E un gebe con le tute economiche Vedrai cosa fa Dagli qualche anni Poco fuori In zona non si fa niente di nuovo Autistrada fanno un concorso Ho hai fatto il cuore Il cuore Ho hai fatto il caffè c'è un caffè c'è un caffè c'è un caffè... No ho 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 messo... Mazie halla con la strada Perdón por ser así Hoy me gustas, mañana no Perdón por ser así Cristian Hill, entrando al cielo, aquí te espero Estaré, después de noche se vuelve una pandillera, gatillera Trato de organizarme, pero extraño tu regalo No sé si me voy, ya te espero Mi cama está más fría que un enero Y los días son eternos, aguasada No quiere atención, mucho dulce la espalda Pero por las redes le gusta cuando le lajan No estás satisfecha, baby, haga lo que haga No te hago venir sin quitarte las fladas A tu madre le escribí, que era mala para mí A tu hermana le piché, me escribió, te lo digo Pero yo me lo busqué porque tu amiga me avisó Todos los reflas, mi corazón ignoró A tu madre le escribí, que era mala para mí A tu hermana le piché, me escribió, te lo digo Pero yo me lo busqué porque tu amiga me avisó Todos los reflas, mi corazón ignoró Perdón por ser así Hoy me gusta el mañana Perdón por ser así Esto es el corazón Perdón por ser así Hoy me gusta el mañana Perdón por ser así Esto es el corazón Corazón despeinado Corazón despeinado Ella tiene el corazón despeinado Tiene su corazón despeinado Tiene su corazón despeinada Desde el corazón despeinado Musica Sin No un despeinado Termino Alas Elle se vuelve Ella